Hoy, desde la una de la tarde, en su noticiero de Tele3. Abogado defensor de Carlos Alza, Edgar Zúñiga, se pronuncia sobre pedido de vacancia sobre Consejo Municipal de Chocope, y explica situación judicial sobre exautoridad que tiene orden de captura. Y en Casa Grande, gran polémica viene generando demolición de infraestructura por recuperación de espacios públicos. Vecinos exigen que el alcalde Paco Fernández debería dar el ejemplo, porque también su propiedad estaría ocupando área pública. También, en ASCOP, jefe de la red de salud, Samuel Leiva, informa sobre instalación de plantas de oxígeno medicinal en Hospital Rosa Sánchez de Santillán, y anuncia pronta inauguración en beneficio de la población. Y siguen los problemas con las nuevas directivas de las comisiones de usuarios. Presidente de la comisión, Chicama Malamuerte, también presenta problemas para inscribirse en registros públicos, retrasando labores administrativas. Esto y mucho más, hoy en la edición central de Tele3 Noticias.